El descenso puro en bicicleta, también conocido como downhill, es considerado un deporte extremo por los riesgos que se asumen cuando se participa en esta clase de certámenes. Ocaña tiene muy buenos exponentes a nivel nacional, como Camilo Mora, entre otros. Para que los niños y niñas que gustan de esta alternativa de deporte comiencen a ser sus primeros pinos y adquirir experiencia, el domingo 15 de marzo, el Club Pro BMX Ocaña organizará una válida en la que los pedalistas menores de edad también tienen la opción de mostrar sus habilidades en el parque ecoturístico del cuarto centenario desde las 8 de la mañana. Las categorías son infantil, cadetes, juvenil, enduro y rígidos y en la pista del mortiño a partir de la una de la tarde se correrá las categorías élite, señor infantil, rígidos y damas. Gracias.